Hoy te voy a llevar a conocer uno de mis lugares favoritos. Y mira que el Centro Comercial Paseo Interlomas está lleno de tiendas y restaurantes fabulosos. Pero en este caso no se trata ni de una boutique, ni de una joyería. Sin embargo, es un lugar donde puedes pasar largas horas de diversión. Ven conmigo, esto es Paseo TV. Si tu plan es divertirte de manera diferente, entonces ven al tercer nivel del Centro Comercial Paseo Interlomas. Aquí encontrarás un lugar maravilloso. Te presento La Pista, una de las mejores pistas de hielo de todo México. No cabe duda que Paseo Interlomas es mucho más. Es la versión moderna de un parque y un centro comercial. Combina áreas abiertas y cerradas con la planeación y diseño a la altura de los mejores del mundo. No te quedes con ganas y ven a conocer Paseo Interlomas, el más moderno y exclusivo de México. Hola, ¿vienen mucho a patinar? ¡Sí! ¿Les gusta mucho? ¡Sí! Bueno, pues hoy les voy a dar unos tips de cómo entrar seguros a divertirse a la pista. ¿Sí? ¡Sí! Estamos aquí con Marco y Gabriel que son instructores de la pista y nos van a dar unos tips de cómo entrar seguros a divertirnos. Claro que sí. Uno de los puntos importantes para entrar seguros a la pista es amarrarse bien los patines porque si no puedes ir todo chueco y te puedes doblar el tobillo y nunca entrar sin el instructor al hielo. Otro de los tips que tenemos que saber para entrar a la pista de hielo es agarrarse bien de la barda si no sabes aún patinar bien. Ok, pues entonces a patinar. La pista recibe de 1.500 a 2.000 patinadores cada fin de semana. Está todo súper organizado y puedes realizar la fiesta de tus hijos. Para tu tranquilidad cuenta con 30 instructores altamente calificados. Si quieres aprender a hacer saltos, piruetas, encontrarás una escuela de patinaje artístico y para los más extremos hay un equipo de hockey. Pues me he encontrado con unas niñas que por lo que vi patinan muy bien. ¿Por qué te gusta venir a esta pista? Porque es súper padre y me encanta patinar. ¿A ustedes? Porque es muy divertida. Porque es padre. Pues bueno, ¿me van a enseñar a patinar? Va. Nuestra cita llegó a su fin, pero suscríbete a nuestro canal y checa nuestras redes sociales para no perderte detalle de todo lo que el Centro Comercial Paseo Interlomas, el más moderno y extensivo de México, tiene para ti. ¿Vamos? ¡Vamos!